Y después de discutir por la ausencia de tallas extra grande, decidimos ir a otra farmacia. Bienvenidos nuevamente a su programa Marionetas, conducido por Nicanor y un servidor auxiliado por el buen Bob. Pasemos pues a las noticias con Nicanor, las noticias con Nicanor. Si enterado quiere estar, puede hacerlo en un lugar, las noticias con Nicanor. El presidente López Obrador arremetió contra los legisladores que votaron contra su reforma eléctrica y dijo que son unos traidores a la patria y que la pena para quienes realicen actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a una persona, grupo o gobierno extranjero es de 40 años de cárcel. Para su desgracia, a los pocos días, el expresidente Donald Trump presumió en Estados Unidos que dobló a Andrés Manuel López Obrador y este hizo todo lo que le ordenó, cosa que paradójicamente también calificaría como cometer actos contra la soberanía de la nación mexicana con la finalidad de someterla a un gobierno extranjero. 12 días después de la desaparición de Devani Susana Escobar de 18 años de edad en Escobedo, Nuevo León, esta fue hallada sin vida a unos metros del último lugar en que había sido vista. Evidentemente, la pulcritud en la investigación de su desaparición es directamente proporcional a la intención de las autoridades para hacer frente al problema de los feminicidios. La ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, frenó la orden girada a la FGR para que entregue al INE la carpeta de investigación que instruye contra Pío López Obrador por supuesto financiamiento ilícito. La ministra argumentó que entregar copias de la indagatoria al INE podría vulnerar el derecho humano a la protección de datos personales del hermano del presidente y aunque quizá por ser obvio no lo mencionó, también podría vulnerar la relación entre ella misma y la persona que le consiguió esa chamba en la Suprema Corte. La fiebre del presidente por el béisbol alcanzó a Macuspana, su tierra natal, donde el municipio morenista se endeudó con 12 millones de pesos para remodelar un viejo estadio. Millones muy bien invertidos en un municipio donde 20% de las viviendas no tiene acceso a agua potable, 80% no cuenta con internet y en el que el 24% de la población vive en pobreza extrema. Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia, presentó una denuncia contra el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. Por fortuna, la denuncia de Scherer aclara perfectamente contra quién va dirigida, pues en la actual administración, esos delitos los podría estar cometiendo cualquiera. La Estela de Luz, el monumento del Bicentenario que costó 1.304 millones de pesos, tiene más de un año sin encender por una falla en el sistema de control de luces de sus 1.704 placas de cuarzo. Hasta antes de la falla, el monumento duró 10 años en operación, 7 años más de lo que se estima dura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que costó 115 mil millones de pesos más. Y para terminar, el gobierno federal pretende controlar los precios del huevo, leche, aceite, frijol, pollo o tortilla y más productos de la canasta básica, mediante un pacto con empresarios y comerciantes. Lo anterior hace evidente que el presidente López Obrador ya se aburrió de copiar las políticas de José López Portillo y ahora, oh sorpresa, copiará las políticas de expresidentes como Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Llegamos así al final de este programa, agradeciendo que lo comenten, lo compartan y tomen previsiones al salir de casa, les recordamos conectarse la próxima semana. ¿Cómo estuve? Hola, soy el Nicanor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal haciendo click a Kiesitoda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti. Gracias.